Saludos y bienvenidos al módulo de introducción a la cultura digital de la maestría en comunicación, convención en investigación y cultura digital. Mi nombre es Mayra González y estaré como auxiliar de este módulo que estará dirigido por el profesor José López García, quien es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Él es doctor en historia y periodista. El profesor coordina desde 1994 el grupo de nuevos medios que tiene entre sus líneas de investigación el análisis del impacto de la tecnología en la comunicación y la divulgación del conocimiento científico. En la actualidad el doctor José López dirige el proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad de España, conseguido con convocatoria pública titulado Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios de España, modelos de periodismo para dispositivos móviles. Este módulo está dividido en 10 unidades, entre ellas la historia de la tecnología digital y de la digitalización, la tecnología en la historia de la comunicación de Gutenberg a internet, la era de la información, la cultura de la sociedad digital, nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. Los invitamos a realizar todas las actividades planificadas para este módulo, entre ellos foros, chat, video de colaboración que le permitirán contribuir con su formación. Bienvenidos.